Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal gente de los Judo de la Fuerza, que este es un capítulo más de Fallout New Vegas, y bueno, en el capítulo anterior estuvimos haciendo misiones de los Van Graaff, creo que se llamaban así, o por lo menos creo que se pronunciaba así, hasta aquel punto que me pidieron matar a Cass, dejar que matara a Cass, como voy con ella, quiero hacer su misión y demás, dije que no, así que bueno, así que maté a la que no tenía que haber matado, y ahora Cass quiere sangre, sí, sangre por haber matado a la otra, y tengo que matar a Liz Maglacerti, no sé qué, Maglacerti, bueno, deciros otra cosita, he intentado hacer la misión de esta mujer, que nos mandó aquí, toda esta zona, toda esta zona, el juego me casea, tengo que ver qué hago, no sé si bajar la calidad del juego, no sé si, no sé, tengo que mirar muchas cosas, a ver por qué me pasa esto, en esta zona, así que bueno, ya veré, ya sabéis que por desgracia, el Fallout New Vegas está lleno de bugs, la pasa como Skyrim, está lleno de bugs, en fin, dicho esto, nos vamos a ir, nos vamos a ir, aquí abajo, aquí nos dan una misión, así que ahora iremos ahí, cogemos la misión, que si no recuerdo mal, esa misión nos manda aquí, al Refugio 34, y bien, iremos ahí, y también quiero ir aquí, al Carmendo McCarran, para hacer misiones de la RNC, así que bueno, por suerte aquí sí que puedo entrar, no, aquí no tengo ningún poquemilla, es esta zona, no sé, esta zona, donde tengo poquemillas, pero en fin, vamos para afuera, y una vez afuera ya, no sé si iremos a las granjas, y de las granjas ya, cogeremos la misión, y de la misión nos piramos, hacerla, vamos aquí, que vaya tela, es lo malo, es que, madre mía, me da mucha rabia, me da muchísima rabia, que por culpa de bugs, no se pueden hacer misiones, no se pueden hacer cosas, vale, ¿qué estás pasando aquí? Bueno, parece que hay problemas con la cosecha, estoy pensando que debe ser algo del agua, la estación de bombeo está casi agotada, ¿podrías ir a echar un vistazo por allí? A ver si ves algo raro, ¿qué te parece? Lo comprobaré, venga va, genial, gracias, tengo que volver al trabajo, nos vemos. Vale, hay que ir para allá, no, me imagino, vamos a ver, la agüita, activar la misión, voy a beber la agüita, o algo que me dé agüita, vamos a ver, la manzanita, por ejemplo, sí, ¿por qué no? Con este ya está, ¿no? Sí, y es para allá, vale, bueno, sigue la tubería, sí, creo que es al fondo, sigue la tubería y llegaremos, venga, sigue la tubería, sigue la tubería, se ha perdido, ¡ay, la tubería no está! La tubería es hundida para adentro, vale, ahí está la tubería, vale, a ver, ¿es esta puerta o la de allá? Vamos a ver, está, primero, vamos a ver, ¿cucú? cocú, cocú, las narices, me la llevo, me la llevo, me la llevo, y ese ruido que escucho, ¿cuál es? puede parecer una cisterna, vamos de Arrequios, bueno, una revista, esto es la de esto, vale, latas, un modo de ascensor, nada, beber, no tiene relación, ay, vamos a beber acuita, no, 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 que riquita, ay, que riquita, vale, vámonos fuera, aquí no es, bueno, es por la escena, más o menos el otro puerto será, y bueno, qué deciros, ¿no? Cuando sois aquí lo han marcado la misión y decís qué ha pasado, ¿no? Os podéis imaginar que el juego me ha quedado, así de guay, vale, a ver, mi marca, no, esta es Kass, aquí lo que hay es para robar, nada, nada, no, vamos a ver, terminar, vale, un terminal, después lo tocaré, vamos a ver si hay alguien por aquí, si no hay nadie, pues ya veremos, piñones, unas gafas, vacío, 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 a ver que por aquí, las máquinas se siguen escuchando que están aquí activas, no hay nada por aquí, no hay nada por aquí, bueno, no hay nadie, no hay nadie, bien, 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 pues vamos al PC, al terminal, terminal, activar terminal, no, 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 a ver, la interfaz no puede leerse, los datos deben de estar dañados, no puede ser muy grave, la estación de bombeo sigue operativa, se necesita ciencia, vamos a ver, no toco nada, si no recurso mal, tengo una revista de ciencia, a ver, creo que está por aquí abajo, reparación, ciencia, vale, gasto una, reparar, vamos a reparar la conexión de red, aviso, advertencia, mal asunto, ya estamos con mal asunto, el sistema del filtrado ha detectado radiación, no se ha detectado fugas, en esta instalación, es necesaria una investigación que determine las causas de este asunto, vale, bueno, ahí está, a ver dónde me marca, uuuh, refugio 34, vamos para allá, vamos niña, vamos cash, refugio 34, ajá, esto es para un comerciante, yo no puedo venderle nada porque no tengo nada, o sea, qué paso, es por aquí, opale, bien, por Asina, cringando a ver, minuto, a ver, puedo subir por ahí, o puedo ir por aquí, creo que es mejor por ahí, verdad, bueno, ahí vienen más tuberías, Hay algo ahí Voy a identificar A ver si me deja subir La piedrecita de las narices Que no me dejaba subir Vaya tela Por aquí El asunto es por allá Bueno No No Ahora Estaba buscando, ahora no la encontraba Estaba que tengo más balas ahora mismo Vale, por aquí Sin llamar la atención He visto Algo que se ha movido ahí ¿Son geckos? Sí Son geckos A ver, con cuidadete A ver Puedo ver Si le doy Toma, anda la boca Ay, como huye Ay, como huye Eh, socorro Socorro Cass, no te pongas en el medio Leches, hija Hija mía Que te puedo hacer esto sin darme cuenta Por favor, no te pongas en elante Voy a cargarme a esa zorra Ahora lo que ha dicho Ahora lo que ha dicho Joder Joder, netiña ¿Cómo le das A la pistola, eh? Bueno, rifle ¿Cómo le da? Esto es caca Corre, corre Salta Ha silbado ¿Me deja saltar? Ahora Leches Vacía Ahí está el gecko Voy a fallar ¿Te he dado? ¡Te he dado! ¡Dos veces te he dado! ¡Muere! Te has muerto un poquito, eh Gecko, te has muerto Eh, debía de coger su comida Sí Estos creo que son comida buena No me da comida Me da pie ¿Puedo hacerme una armadura con su pie? La que pienso Pero no voy a cogerla No, no El peso Siempre estoy con el maldito peso ¡Maldito peso! Vamos aquí Carne de gecko Sí, vale Eh, no Menos dos a la fuerza ¿Por qué? No lo quiero No la quiero No la quiero ¡Jo! Eh, carne de gecko Menos dos a la fuerza ¿Por qué quiero esto? No lo quiero Tampoco Eh, paso Hay que ir aquí Uy, 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 uy Uy, 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 uy Espérate, espérate, niña Espérate, niña Espérate ¿Tengo mi trajecito? No Venga, va Sea lo que sea Venga Vamos para adelante Entramos Venga Bueno, a ver ¿Qué pasa aquí dentro? Bueno Estamos dentro Agachaditos Vamos a comer un poquito Para quitarme Lo que es El Daño que tengo Eh Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué como? ¿Qué como? Eh Estas no Estas tampoco Lo dije con el capítulo anterior Tengo que mirar A ver cómo cocino las cosas Porque Me vendría bien cocinar las cosas Muchas cosas tengo que cocinar Esto Y esto Venga Acabo de ver un enemigo por ahí Si vamos en sigilo Puedo pillar por la espalda Ahí está Me ha visto Verdad Me ha visto Toma Venga No 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 lo he matado No lo he matado Viene Venga 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 En serio Cash Niña Al final te voy a disparar Sin darme cuenta Y Me voy a cagar En todo lo que se menea Este creo que no lo he visto Por la espalda Venga Va Toma Ataque sigiloso Ay Puevecito Cash No te digas esas palabras brotas Cash No te digas esas palabras brotas Que 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 Eso Niña No No Eres una dama No se dice Parabrotis No se dice Parabrotis Parabrotis no se dice Cash Vale Hay dos por aquí 44% Vamos a ver si así Vale Reventadito Que si Venga Que si Es rojo Quieto Bacalao Bacalao Quieto Toma Cash por favor Cash Ayúdame Ahí Muy bien Cash Muy bien Hacemos un gran equipo Tú y yo Vale Más radiación No me gusta nada esto Me está diciendo que el refugio 22 34 Que diga El 22 creo que es del fallout 3 No Es el de 111 No sé Creo que aquí tiene que ser 22 Joder Es como está la radiación de aquí La puerta está abierta ¿No? Sí Esto es lo de esto Ahí veo un bicho Un necrofrao Un necro Quieto león Toma Que te mato 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 Que te sádica Oh 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 Gecko Aquí Aquí voy pasando Mal Cartucho De 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 Dinamita Un mono de 34 Me gustaría Llevármelo El mono No que tenga mono No No Merece la pena Que nos molestemos Cash El arma Siempre En mano Necesitaría 66 Estoy muy lejos Se ve Toma Toma Vale Aquí tengo un pequeño Pobemilla Tengo que venir Con un Voy a ir por aquí ¿Verdad? Fuera Bicho Tengo que venir Con un mono De antirradiación Aquí Porque este traje No me vale Para nada A ver A ver Que viene Que viene Ostres Ay Dios mío Si le disporo Lo voy a montar No Que me ha visto Ese Alguien va A cobre No No A la cabeza Ay Ay No Le da Cash Leches Cash No Tía No te pongas En medio Que se me gangrena Antes de conseguir Asistencia médica No quiero que te pongas En el medio Porque al final Te voy a matar Sin darme cuenta A ver A ver Van a venir más ¿Verdad? ¿Cómo estás de vida Niña? Te voy a dar Unos estimulantes Eh Te voy a dar Unos Espérate 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 Te voy a dar Unos estimulantes ¿Dónde los tengo? ¿Dónde los tengo? Aquí Te voy a dar Eso Esa cantidad No voy a decirla Porque no creo que Hacerme rimas Venga No creo que te maten Niña Si te pones En el medio Es más grave Que yo te pegue un tiro Que te mande Al otro barrio Están en arriba ¿Verdad? Ojalá se dejaran ver Está en la parte de arriba Vamos a ver Vamos a ver Es que me estoy poniendo nervioso El cigarrillo Estaza Vale Aquí no hay nada Es que veo muchos Veo muchos Me pongo nervioso Vamos a ver Nada Nada Y me estoy poniendo nervioso Por la radiación Que estoy cogiendo Esta quilla vacía Que sí Cas Lo sé Tranquila Cas ¿Qué haces? ¿Pero qué hacen estos locos? ¿Dónde han tan fallecido? Loco Toma Torpe es cuezo Ala Tengo que ir ayudando a mi amiga Vale Esto Esto Y esto también Vale Sufri de Viento Y todo De ese rollo Vale Eh Hijo del mal Es que me pongo nervioso Pozo me entraba por la lengua Ay Dios mío Qué nervioso me pongo ¿De dónde vienen estos pedorros? Si aquí no hay nada Aprovecho la más mínima Para atacarte Para decir Hola Chapas para mí Eh Y eso era Botella vacía ¿Verdad? Sí Eh Nada Me estoy poniendo muy nervioso Por la radiación Por los ruidos que escucho Y por todo Y por todos los bichos que veo Leñes Come eso Eh Come también eso Eh Ojo del gato No Come unas patatitas fritas Estas Patatitas fritas Sí Lo que yo diga Voy a darme esto Y voy a darme Tengo cuatro solo Y esto Quieto león Vale Uy Uy Que vienen dos por cientos Toma la cabeza Toma Si voy a disparar Y voy a dar a Cass Sí ¿De dónde salen tantos? Ostras Pedrín Mirad cuántos hay ahí Míralos Hola ¿Qué pasa colegas? Vamos a ver No, puede ser al de inciano ¿Cuál me he puesto? Es que no, no sé quién me he puesto Ahora mismo no recuerdo qué armas llevo Estoy demasiado nervioso Vale, ahí está He visto al de plasma Voy a llevar esta Una mano Ojalá se dejaran ver Es que aquí tengo tres Venga va, vamos a por ellos Venga va, vamos a por ellos Ah, no puedo verlo Inexcesible Y esto es agua Que Un cuerpo Contra señal del terminal Vamos de aquí Corre, corre Que me ahogo Corre, corre, corre Creo que me hace falta eso Vamos de aquí Vamos de aquí Que me ahogo ¡Hijo del mal! ¿Cómo habéis salido? ¿Dónde habéis salido vosotros? Alá, fuera Una bala Pues es una bala ¡Hijo del mal! No me toques la La, la, la La morán ¡Oh! Eh, ¿dónde está? Madre mía, guachilla Chica Eres Eres La ama ¡Hijo! Le ¡Hijo le! ¿Cómo ha salido el tío ahí? Encebollado ¡Hala! Si acaso quieres más Vamos a darle esto Esto no sé si lo tengo todavía ¿Os ha ido? Vamos a darle esto A curarme Creo que hacer estas cositas también O sea que... No sé Una nubcola Venga, va A ver, toma, toma, toma No, no, no A la cabeza ¡Tutututututum! Tengo disparos 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 Toma, toma Toma Ahora después ni haré los cuerpos Seguramente que me deje Algo ahí Ahí está Las balas, dámelas todas Mostrador No he visto aquí en una revista Vale, boletín 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 No, boletín Ay, Dios mío ¿Veis? Cuando estén nerviosos Os podéis dar cuenta Porque digo muchas tonterías Y me equivoco demasiado ¡Cas, cas, cas! Voy a ayudarte ¿Dónde estás? Empieza a bailar ¡Muere! ¡Bilser! Si quiero dormir en la cama Vale, he subido de Niven Subido de Niven Subido de Niven Vale Empieza ¡Quieto, bicho! A freír espárragos Vale, a ver Dame eso ¿Cuántos hay aquí? Jolines, machín Machín, machín Medio Puedo abrirlo Vale Abierto Agua, esto Estimulante Esto me viene muy bien Y esto también Vale Como algo se mueva Se va a enterar Vale, ahora muy bien Sale esto Armas A ver, ¿qué subo? Sigilo Voy a subir sigilo ¿Qué naices? Todo sigilo ¿Sí? Sí Venga, todo sigilo También tengo que subir esto Pero bueno Reparación también Debería de subirlo Ganzúa también Ciencia también Muchas cosas Voy a hacer aquí Un guardado de seguridad Por si acaso Ya sabéis que el juego Me puede grasear Y ya está Vamos aquí Ya que Lo del pasar tiempo No me deja Porque veo aquí Un enemigo Vale Vacío Por aquí nada A ver, aquí Aquí la llave Aquí la llave Vamos por aquí Venga Por aquí mismo ¿Esto qué es? Aperiado No hacer nada Seguramente que me ha faltado ciencia ¿Ciencia o reparar? Reparación Taquilla, taquilla Vacía, nada Vale Aquí hay un montón Quieto Quieto, león Quieto, león No, a la cabeza Venga, va Son muchas para las que puede dispararle Toma, toma 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 Y no va para unos azotes Y no va para unos azotes Quieto Ay, el león este ¿De qué no disparos bien? Justo Para unos azotes Jolín, me pongo nervioso No se dispara ni siquiera Leches Aquí Con la de 10 milímetros Me forro Ahí está Ahí está Ansioso El ansioso Toma Quitiquín Quitiquín Riquín Todavía me hay todo Tío, ¿dónde estás? Mira cómo se esconde ¿Pero qué? ¿Dónde se ha metido? A ver, a ver ¿Cucú? ¿Cucú? Ojalá se dejaran ver Eh, eh, eh ¿En serio? ¿De dónde vienen tantos gilipichis? ¿Estos gilipichis de dónde coj... Niñes... Ah, para ahí, sí Co-co-iñe Sí, con los co-co-iñe Vale Muy bien, Kass En serio Aquí me forro con estos tíos No sé dónde salen Me ponen muy nervioso Ojalá se fijaron Kularina Dentro de esta puerta parece que hayan Topo ciento Venga, Kass Tú cárgate ese Y yo me cargo a este Ahí va Está pasando Ok, fuego Ok, fuego Ahora, ya remato Vamos a ver Paquete y cigarrillos no me interesa Fuera, eso no lo quiero Mono Hombre, me lo llevaría Vamos a llevarlo, sí Eso también Cómoda Dinero antes de la guerra Voy a fusionarlo Esa, hombre, no nada Me quedé aquí Dinero Vamos a ver No, perdón Es que estoy Estoy Que no veáis cómo estoy Vale Aquí he visto un terminal Sí, aquí está Y la pistola Y demás Dame esto Dame esto Vale Nada Ciencia cien ¿Qué más quiero yo? Eso es la armería Ojalá se dejaran ver Otra Va para abajo Me ha parecido ver algo ahí Pero no Vamos a ver Vamos a curar un poquito más de vida Bucola Con esta Voy a encender aquí No Ya no tengo encendido Vamos para allá A ver A ver Que no me ahogue, por favor Hay un cuerpo ahí Me voy a ahogar Me voy a ahogar Estoy allá para arriba Respira Respira, niña Corre Corre Que me ahogo Que me ahogo Ay Ay Ay, que me ahogo Ahora no la bajaré otra vez Voy a curarme del todo Voy a mirar el cuerpo ese que tiene Vamos a esperar que me cure Cass, ¿dónde estás, hija mía? Voy a poner aquí un bicho Estará la otra parte Otra ahí Sí, lo mejor es correr Tranquila, tranquila Ellos, no nosotros Tranquila, Cass Sí, me están poniendo muy nervioso Tanto ruidito, tanto ruidito Me están poniendo muy nervioso Vale Me interesaría curarme un poquito más Para meterme otra vez abajo Mirar el cuerpo ese Vale, a ver Como algo se mueva Se va a enterar Vamos para abajo Venga, va A ver, creo que esta zona así Así, agachado Ahí Otra contraseña Vale Vámonos, corre Vámonos, corre Vámonos Vámonos Venga, venga, venga A lo mejor esa contraseña vale para 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 el otro A ver, por aquí Esa contraseña para qué sirve Vacío no, aquí Vale Esa contraseña vale para este O sea que la otra contraseña vale para otro Vale Vale, da igual Aviso Inundación Estoy... me ponen muy nervioso esos bichos El sistema ha detectado una inundación en la tercera planta Todas las puertas se han cerrado automáticamente Aviso al reactor El sistema ha detectado un ligero daño en el reactor Alerta de alto nivel de radiación En la cuarta planta Ostras Esto es el refugio 32... 34 Se fueron a fidel espárragos Registro Eso es lo primero Está... El arsenal No sé qué Necesitamos Para ganar Tiene el control ¿Os habéis enterado? Pues igual Ahí pone eso Demostrarles Que... 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 Tiene el control Sí Por Activar la estación De bombeo Ahí Me gusta Atrás Y ya está Vale Muy bien Muy bien Sí Ya lo sé Os ha molado como he leído las instrucciones esas ¿Eh? Aquí... Nunca vi por aquí Ostras Perrín Que me está poniendo muy nerviosos estos gilipichis ¡Quieto! ¡Bacalao! No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo, guarro? Toma ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Cash! Vale a cinco Te cae cinco tígues en la cabeza Cuatro ¡Uf! ¡Uf! ¡Cash! ¡Estás en riesgo de que te he pegado un tiro! ¡Uf! ¡Empieza! ¡Uf! 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 ¡Cómo fastidio estos tíos! ¡Estos tíos! ¡Agentes de seguridad de refugio! ¡Estos tíos son! ¡Madre mía! ¡Cómo son! Vamos a ir al refugio Vamos a eso Me estoy poniendo muy nervioso Vale 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 Vale, vamos a ver Primero de todo ¿Cómo es? Esto 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 Para que me baje la radiación ¿Qué más puedo coger? ¡No lo sé! Muchas revistas tengo yo aquí Esto Esto de momento no quiero Usa este aquí Y usa esto A ver si me curo entero Vale A ver Esto ¿Puedo entrar? No Cas No Uses Usa Espérate Espérate Mía Espérate Espérate No, 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 no No, no, no Cas No uses un cuchillo asqueroso Repartamos el peso No uses un cuchillo asqueroso Agas todo un estimulante Balas que tienes Esto Como dicen, solamente tienes esa A ver si te puedo dar yo algo Esta no Esta no Porque así la fusiono con la otra Caza Plasma Sí ¿Por qué no? Voy a darle de caza Sí Voy a darle de caza Vamos a ver Atuendo Esto Munición ¿Eda? ¿Eda? ¿Cuál era? No Munición 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 Sí Centro de plasma Un revólver Caza Vale Esta Voy a darle eso Voy a darle también esa Y esa también Dejad de dar gritos ¿Eh? Vale, aquí no hay nada Esto es para Banco de la recarga Vale Nada Esto me viene bien Ojalá se dejaran ver Sí, ya sé que mi nivel de radiación está aumentando De muy mala forma Vale Un señor o una señora ahí abajo Mostrador Pegamento mágico Voy a dejar De esta forma Vamos a afuera Sí, afuera Aquí arriba Yo no sé ni lo que digo Es que me estoy poniendo muy nervioso No es un juego de zombies Pero es que me estoy poniendo nervioso Malditos bichos A ver Entonces esta zona no es Debo de tirar para allá ¿Verdad? Es que eso tiene que estar arriba Y me voy a cagar en todo lo que se menea Carne de gecko Porque me estoy irradiando de muy mala forma Y yo creo que soy muy listo Y... Y ya sabéis que soy muy listo Tengo aquí que soy un traje de radiación Viendo que nada más entrada y radiación Dale aquí y sube aquí Esto no lo he visto antes A verlo todo Vale ¿Por aquí? ¿Por aquí? No Debe de haber algún terminal más Con la otra contraseña ¿Dónde está? No lo sé Ese ya está mirado Vale, por aquí Por aquí Taquilla ¿Qué tienes? No me interesa nada Esto me lo llevo ¿Puedo dormir? No No, no puedo dormir aquí No me tendría mal un traje Hay enemigos Muy nervioso estoy Bueno, aquí No, no quito el agua por aquí Aquí sigue estando agua Estos han salido Estos han salido Otro lado Esto del refugio Vamos a coger todo esto Vale Cojo todo eso Nos vamos de aquí Han rependido Todo en la puerta Que bien Que bien Que riquín Aquí tengo más cosas Atraigadora Y eso Aquí 10 milímetros más Para hacer la pistola Me estoy forrando Vale Pero no me gusta nada Que me estoy irradiando De aquí Directo De cabeza Médico Vamos a ver Me está poniendo Esta puerta También muy nervioso Leches Tanto intento de cerrarse Abrirse Cerrarse Abrirse Nada Nada Aquí abajo Es donde he estado ¿No? Sí Creo que sí Debe de haber Algún terminal Mar Que me lo he pasado No lo he minerado Y por eso Cómoda Dinero antes de la guerra Sí Debe de haber Algún terminal Mar Que me he saltado Porque si os dais cuenta Tengo dos contraseñas Una ya La he usado No sé dónde La he usado Y la otra Pues no sé Estoy perdido ahora mismo Ahora mismo estoy perdido Voy a esa zona de arriba Que no he mirado Vamos arriba Y miramos esta zona De aquí arriba Esta parte Puede que sea de esta parte Y ya dejamos el capitulín Taquilla vacía Cash ¿Dónde estás? Vale Ven conmigo Ven conmigo Todo el rato Quiero acercar Si quiero acercar De mí Otra revista Esa es la de Respiración Cómoda Otro refugio Salto de cama Salto de cama Me lo llevo Me lo llevo Todo esto Es comida Yo os digo De aquí Directo A un médico Te voy a reventar La cabeza Uno más Uno más Te has quedado guapo Aquí tengo un terminal Vamos a hacer este terminal Y dejamos el capitulín aquí Bienvenido Bienvenidos al refugio 34 Aquí encontraréis Un gimnasio a la altura Con piscina De tamaño estándar Si hay cupos Personalizados Si se han personalizado Oh ya empezamos con el Si veis No lo veis No lo veis Es un Si Aviso Inundación Eso lo hemos leído Antes Pisa que de eso El ratón dañado Registro Y Muy bien Pues este Nada En serio Necesito un terminal Bueno gente Vamos a dejar aquí El capitulín Hay dos bichos más Por ahí A ver dónde están A ver dónde están No quiero No quiero follones No quiero follones Antes de acabar el capitulo Quiero acabar el capitulo Tranquilamente Pringaete No quieres jugar Venga Que no me pegues Pedorro Si Fállalos todos Fállalos todos Así me gusta Nena Disparad Disparad Ay Dios mío Cómo odio Que a veces No me haga caso Voy para afuera Voy para afuera Cass Ayúdame Con que así es Como quieres jugar Buenas Fállales párpagos Mamá Mamá Esto me llevo Y eso paso Y eso me lo llevo todo Pues bueno gente Voy a dejar aquí El capitulo Capítulo Que me he puesto Más tenso Que yo que sé Por culpa de los Necófagos Así que Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dar un like Suscribiros Y comentar Un saludo Ser buenos Ser felices Y adiós